Si no me vienes a ver, me pongo loco, siento el deseo de amarte otra vez y solo me siento solo Si hoy no me vienes a ver, me pongo loco, siento el deseo de amarte otra vez y solo me siento solo Si hoy no me vienes a ver, te voy a buscar sin medida, me perderé tu recuerdo otra vez para curar mis heridas Porque no puedo olvidarme tus besos, porque me dejas ir a ti perdido, no me lo quieres negar, alguien me vino a contar, tienes que duerme conmigo Será por eso que nos amamos siempre en silencio, no te das cuenta que estoy sufriendo, que ya no puedo seguir así lejos de ti Será por eso que a veces vivo y a veces muero, no te das cuenta que estoy sufriendo, que ya no puedo seguir así Muere la tarde y no puedo esperar, mas no tenerte hoy será mi castigo, como me arranco del pecho este amor, si hoy no te tengo conmigo Porque no puedo olvidarme tus besos, porque me dejas ir a ti perdido, no te das cuenta que estoy sufriendo, que ya no puedo seguir así lejos de ti Será por eso que a veces vivo y a veces muero, no te das cuenta que estoy sufriendo, que ya no puedo seguir así defenders La, ra, 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 ra La, ra, 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 ra Ya Será por eso que nos amamos siempre en silencio No te das cuenta que estoy sufriendo Ya no puedo seguir así lejos de ti Será por eso que a veces vivo y a veces muero No te das cuenta que estoy sufriendo Ya no quiero seguir así Será por eso que a veces vivo y a veces muero No te das cuenta que estoy sufriendo Que ya no puedo vivir así